El diccionario define la palabra tóxico o tóxica como una sustancia que produce envenenamiento, que causa un malestar. Y desde ahí, esa palabra tóxica es parte también de nuestro vocabulario para definir justamente a estas personas que nos envenenan la vida, que no nos suman. Y puede ser principalmente tu pareja. Pareja tóxica, mamá tóxica, el hijo también puede ser tóxico, el amigo puede ser tóxico. Hay 250 motivos para encontrar un tóxico. No más tóxicos, dice Rosa María Cifuentes, nuestra invitada de hoy. Gracias. Mucho aplauso para ella. Gracias. Gracias. Rosa María, imperdible tu visita. Gracias. Oye, este librito, atención, aquí están todos los motivos. No más tóxicos. ¿Cómo detectamos a un tóxico? ¿Hay tóxicos caleta? Sí. Bueno, primero muchas gracias al lindo equipo de Arriba Mi Gente, gracias a Karina, a mi amigo Fernando. Bueno, sí, efectivamente. Vamos a empezar por el tóxico de pareja. La pareja, ¿ok? Que ojo que puede ser una pareja o un saliente o un prospecto de pareja. Ay, ay, ay. Alguien tóxico es para empezar ambiguo. Ambiguo en la comunicación. Cuando comienza el cortejo, te deja en visto, trata de generarte ansiedad. Te genera ansiedad. ¿Me llamará, no me llamará? No, él o ella trata de generarte ansiedad sobre lo que siente por ti. O sea, como no te da un feedback, como no te demuestra el amor directamente, te da por cuentagotas. Se hace el interesante. Se hace el interesante. Y tiene el poder también, ¿no? Y no, tiene el poder si tú se lo das. Claro. Si tú se lo das. Es un síntoma o una característica. Otra característica es que ya empezando la relación va a buscarte defectos que no tienes para buscar peleas los fines de semana. Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este librito, No Más Tóxicos, vamos a poner un solo ejemplo de un tóxico. A ver. Después de terminar contigo, busca ser tu amigo y te cuentas tus hazañas sexuales con su nueva pareja. Ah, no, qué tóxico. Qué tóxico. Ya, súper. Pero esto es un botiquín para no recaer. Por ejemplo, vamos con otro. Te embriagó para luego robarte. ¡Oh, madre! Sacó un crédito a tu nombre. Ese ya es un tóxico psicópata. ¿Y cómo lo detectamos? O sea, ¿cómo nos damos cuenta? Ya, es una clara alerta. Así que me genera ansiedad. Me genera ansiedad. Si me contestas el teléfono, si me haces... Te esconden redes sociales. Te esconden redes sociales. O él y ella tienen muchas redes sociales. Con dibujitos. Los perfiles no son claros, no son honestos. Si, por ejemplo, es una persona que te llama a cada rato para controlarte. O te pregunta, por ejemplo, una amiga te puso un like en tu... En tu perfil. En tu perfil de Facebook. Pero, ¿por qué ella te puso un like? Y luego, ¿por qué tú le pusiste un like? Porque hay tipos de tóxicos. Está el tóxico inseguro, dependiente, que lo engañaron antes o la engañaron antes. Te atormenta porque desconfía de lo que le hicieron en el pasado. Pero, Rosa María, para entender, porque, claro, aquí yo creo que se confunden muchas emociones que puedas tener así esa persona. Lo primero es, si te controla, si te genera ansiedad, Si te genera preocupación, cualquier persona que te haga sentir mal... Mal. Que te robe la paz. Es un tóxico. Que te robe la paz. Que te robe la paz. Que te robe la paz. Que es tóxico en tu vida. No quiere decir que es una persona tóxica con todo el mundo. No, no. Pero para ti es tóxico. Estamos hablando a nivel afectivo. Así es. Afectivo. Y que no te deja ser. Que no te permite ser auténtico. No te permite crecer. No te permite crecer. Y también es tóxico una persona que cuando ya vives en pareja, todo el tiempo te critica. Por ejemplo, existe la histeria doméstica. Muchos varones o mujeres cuando conviven tienen histeria doméstica y como no la han tratado pasan a ser tóxicos. ¿Qué es histeria doméstica? Te explico. Por ejemplo, tu esposo tiende la cama, ¿no? Entonces tú vas con tu deseo de perfeccionismo y dices, nunca haces las cosas bien. ¿Por qué miércoles no puedes hacer esto así? Otra vez dejaste la pasta. Otra vez el sencillo ahí mal puesto. Pero esa es histeria doméstica. Porque cuando uno entra en estrés, sube el cortisol, que es una sustancia en el cerebro que genera estrés, ansiedad. Y te contamina. Y te contamina. Y además le viene mucho a la gente que duerme poco. O sea, también hay un tóxico que es temporal, ¿no? Porque puede tratarse. Pero está el tóxico psicópata. El tóxico psicópata tiene relaciones paralelas, puede tener amantes sabiendo que está contigo, puede tener hijos ocultos. O se convierte en un celópata, ¿no? Sí, pero es un tóxico. Porque no te deja, por ejemplo, sabe que no está contigo o te elige de amante, pero te elige de amante y no te suelta. Claro. Te persigue, te persigue. Esa es entonces la toxicidad en pareja. Es bastante conocida y hemos hablado muchísimo del tema. Usted quizás domina, ya lo conoce porque es lo que vemos ahí. Pero ¿puedo ser un papá tóxico? ¿Puedo ser tóxico? Totalmente. Totalmente. Cuando una persona tiene complejos de inferioridad. Por ejemplo, es el típico papá que le exige a su hijo primer puesto. Tú tienes, porque si yo necesito el cartón, yo a tu edad tenía cartón, o que por ejemplo su hijo tiene otras habilidades. Yo a tu edad ya hacía tal cosa. Exacto, pero además de eso lo obliga a su hijo a hacer los siete deportes que él quiere que haga o que ella quiere que haga. Cuando la criatura de repente disfruta con dos o con tres. O con nada. O puede ser también un papá que le dice adjetivos calificativos a su hijo, bruto. Ay, no. Pero los adjetivos calificativos son siempre, eres un mediocre. Sí. Pero aquí la alerta, si el papá tiene este problema, tu papá que me estás viendo, puedes tener ansiedad generalizada, que es una enfermedad de salud mental, que debes tratar con un psiquiatra y con un psicólogo. Claro, porque a veces esas bromitas, entre comillas, que los papás le dicen a sus hijos o a las mamás, ay mi chanchito, ay mi gordita. Sí, mi cabezón. Ay mi cabezón, venga acá cabezón. Y eso, eso, algunos niños los están empoderados. Los marca. Y al margen de lo que alguien pueda creer que es una broma, cualquier palabra que tú le digas a tu hijo, insistentemente, se queda enquistado en tu vida para siempre. Si tú le dices a una niña o a un niño, eres un bruto, créeme que cuando sea mayor y tenga 30 años, va a creer, así sea gerentazo, va a seguir pensando en su interior que es un bruto. Son inseguridades. Pero cuando el hijo crece, cuando es adolescente o adulto, estas mamás o papás que se meten, nunca me gusta tu pareja, todos tus amigos son drogadictos, tu amiga esa piojosa no me gusta, no hijo, tú no ves lo que tu madre ve. Oye, pero ¿cómo te deshaces? Porque yo entiendo, te deshaces de un marido tóxico, de un saliente tóxico, claro, pero ¿cómo te deshaces de una mamá o un papá tóxico? Yo siempre voy a decir que en la vida hay etapas, uno tiene que respetar al padre y la madre por encima de todas las cosas, pero las personas que viven esta prueba de fe deben pedir en el colegio ayuda. Mi mamá, mi papá me trata mal porque siempre en los colegios hay área psicológica para que convoquen a los padres, porque finalmente se terminan yendo con los abuelos si es que los tienen vivos y generalmente también a veces buscan una relación sentimental muy pronto para irse de casa. O puedo ser tóxico con mis hijos de manera pasiva, en el sentido de que todo el tiempo me critico, yo mismo me descalifico, sí, como soy un tonto, como soy un inútil, o como siempre yo, bueno, entre medio broma, medio en serio, digo, bueno, sí, pues yo soy, sí, yo soy el gordo del grupo, soy el esto del grupo y el niño ve un mal ejemplo. Y también eres un papá tóxico, una mamá tóxica, cuando haces cómplice a tus hijos de tus peleas de separación, de divorcio, porque tu papá me engañó, porque yo no sé por qué lo vas a ver, si él te da migajas, con la mal te gana un montón, cuando contaminas a la criatura y la metes en medio de la pelea, ahí totalmente, cuando le dices a tu hijo, no abraces a la nueva pareja de tu papá, no hagas esto, definitivamente estás destruyendo a la criatura. Estás destruyendo la relación. Y cuando haces que tu hijo forme parte de un bando, ¿no? Bien, entonces hemos visto dos tipos de personas tóxicas, la pareja, que ya la conocemos, está Rosa María Cifuentes, por cierto, con nosotros, acompañándonos en Arriba Mi Gente, y también hemos visto el tema de los papás tóxicos, el papá o la mamá tóxica con los hijos. En el trabajo, Rosa María. Mira, en el trabajo, yo le he denominado al tóxico el falsochamba. ¿Cómo es eso? El falsochamba. El falsochamba es este jefe que se pasea con su taza de café. Vamos, equipo, sí se puede. Pero él se rasca y no hace nada y te va a poner todo el trabajo a ti. El trabajo que le corresponde a él, Fernando, te pone cinco tareas a ti, cinco tareas a ti. Vamos, equipo, sí se puede. Pero él está con la pierna levantada hablando por teléfono. Él se la lleva fácil. Se la lleva fácil. Ese es un tipo de jefe tóxico. Otro jefe tóxico es aquel que quiere que le hagas su agenda de casa. Tú eres la secretaria, págame la universidad de mi hija, cómprale flores a mi esposa. O sea, tú terminas siendo su asistente de vida. Ajá. Es tóxico el jefe que reparte mal las tareas en el sentido de que si tú tienes dos empleados, tienes uno que es sumamente proactivo, que es cumplidor, a él le recargas todo porque el otro lo ves como siempre el niño símbolo. Totalmente. Símbolo que nunca resuelve. No, a ella o él no porque no lo va a hacer bien como tú. Totalmente tóxico y egoísta porque ese es un jefe que favorece. Es un jefe injusto. Pero también es tóxico el jefe que de repente sabe que tú eres brillante y va a ser de todo porque no haciendas. Va a ser de todo porque no haciendas. No te lleva a las reuniones importantes. Porque se ve amenazado. Claro, no te lleva a las reuniones importantes, pero te saca las ideas. Tus ideas se las roba y las cuenta como de él. Es tóxico el jefe o los superiores que te escriben a las 7 de la noche y te dicen hay que resolver esto en este momento. Totalmente. Y entonces tú, claro, pero tú apagas tus celulares y dices, claro que sí. Tienes una vida. Tengo una vida, ya estoy en mi casa, yo trabajo. Y insiste. Y sigue y al otro día te dice, tengo 5 más que por tu puesto me lo responden en 5 minutos. Totalmente tóxico, pero ese además es agresivo, pasivo, agresivo. Es una persona generalmente con estrés, con tendencia a la manipulación, pero también es el tóxico jefe que te trata súper mal y en la tarde viene y te trae un chifa. Ah, claro. Te trae un chifa para pasarte la mano. O un vino. O un vino, o te manda un regalo a tu casa porque te destruyó, te fregó el día de la madre, pero luego te dice, ¿sabes qué? Lo hago por tu bien, yo quiero que tú crezcas. Claro. O que evalúa el personal poniéndole tipo notas, ¿no? Sí. Sí, tres estrellitas para Rosa María, que eso es genial. Una estrellita para Karina porque más o menos, dos estrellitas para Menganito porque ya es como una libreta de notas. Eso es de kinder. De kinder, solamente de kinder, es mitómano. Ahora, ¿cómo rompemos esa relación tóxica? Porque también está del, y conozco un montón, y de hecho alguna vez en mi vida me ha pasado eso de que me han dicho, oye, hay cinco personas más que harían esto y no me reclamarían nada y trabajarían todo el fin de semana. Y tú dices, pues, mira, yo, Karina, Karina, en eso soy muy radical, muy radical. Yo creo que en la vida uno tiene que desenmascarar los tóxicos. Ah. Uno los tiene que exponer. Ajá. Porque sobre el tóxico, si es que él no es jefe, jefe, siempre hay un gerente general y siempre hay una cabeza. Y lo que yo recomiendo es desenmascararlo. Junta unas diez pruebas, con fecha, con día, ¿sabes qué? Este señor tiene problemas emocionales, me hace esto, me hace esto, me hace esto, me hace esto. Y hay que desenmascararlo. Es hostilidad. Porque esa gente no debería estar a cargo de personal. Así es, el tema es amplísimo, ¿ah? Nos ha quedado con el tintero los amigos tóxicos. Pero aquí está este librito pequeñito. En todas las librerías. En todas las librerías. Por ejemplo, cogió al azar este, el tóxico 88. Si va a tu casa, revisa tus cajones esperando encontrar algo que le parezca sospechoso y así comenzar a discutir. Bueno, hay varios. Nunca deja de investigar la vida de su expareja. O sea, no la suelta nunca, no la supera. Bueno, Rosa María. Este viernes firmo libros a las seis y media en la librería Ibero de Diagonal. Ahí están redes sociales, también teléfonos de Resurge Consultora. Rosa María Cifuentes, el coach. Muchas gracias. Y también, pues, especialista. Un día vamos a llamarla para que nos lea el rostro todo. Y la letra. Y la letra. Aquí he visto varios. Y me ha dicho Rosa María que hay una manera de decorar la casa para renovar las energías y que no tiene que ver con el pensamiento. Con astrología. Con astrología. Con astrología. Yo te quiero. Ese día aquí voy a traer todas mis cosas para saber cómo hacerlo. Muchas gracias. 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 Gracias.